Sí, yo cuando acudí a la noticia, porque vi el titular y la leí, y luego es que dentro de la noticia dice que no, que está desmentido. Bueno, pues nada, es lo último de Vox y no va a ser tampoco algo que sea anecdótico. Es que yo creo que de aquí a las elecciones gallegas y luego a las elecciones europeas vamos a tener muchas noticias de estas, porque todo consiste en que Vox desaparezca, se divida, que no estemos en las elecciones, que no acudamos a las elecciones gallegas, por ejemplo, como ha dicho Feijóo, que lo mejor es que no nos presentemos. Bueno, pues ya está. O sea que va a haber muchas más noticias de estas, lo que pasa es que luego el desmentido… Si fuera a haber esta noticia sería, digamos, fastidiaría muchísimo, o a lo mejor el voto, ya no es cuestión de Vox, sino que dividía el voto de la derecha en una situación muy delicada que estamos contra Sánchez. Es que no tiene ningún sentido. Yo sinceramente creo que hacer cábalas sobre cosas que no tienen ninguna base, pues la verdad es que tampoco las voy a hacer. En cualquier caso, pues lo que van a intentar es hacer cualquier cosa para que la gente que votaba a Vox no vote, se desanime o piense que Vox es un partido que va a desaparecer y para nada. Es que tenemos un suelo muy firme y es verdad que lo están poniendo muy difícil, porque están diciendo cosas que no son ciertas. Pero desde luego que la gente que ha dado el paso para votar a Vox es muy difícil que vote a otras formaciones. No, las veo en estas. you